Soy Fabio Basteiro, trabajador de Aerolíneas Argentinas. Te pido que votes a masa, porque en los últimos 40 años nunca hemos presenciado la estructuración de un discurso tan violento y antidemocrático como el que realizan Javier Milei y Victoria Villarroel. Un discurso que reivindica la dictadura militar, el robo de bebé, el secuestro de personas y la persecución de todo aquel que piense diferente. Ese mismo discurso que reivindica a Cavallo, el responsable del levantamiento de miles de kilómetros de vías férreas en nuestro país, es el mismo responsable de la destrucción del aparato productivo nacional y es el responsable también de la desestructuración de Aerolíneas Argentinas, de la venta de sus aviones, el levantamiento de sus escalas y a echar a más de la mitad de sus trabajadores. Si estuviéramos en otro país de América Latina, estaríamos trabajando y votando para que ningún representante de Pinochet pueda llegar al gobierno. Si estuviéramos en Brasil, estaríamos trabajando para que Bolsonaro no sea presidente. Por eso en Argentina no vamos a ser neutrales. Votamos a masa para que la ultraderecha reaccionaria no acceda al gobierno. Como decía Mario Benedetti, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho constitucional para votar y obturar la posibilidad de que mi ley se haga del gobierno. Y vamos a estructurar y a seguir peleando y organizándonos para que el 11 de diciembre estemos en las calles, defendiendo nuestros derechos y también ampliándolos para todos aquellos que están desprotegidos, a todos los trabajadores precarios y también para que una educación pública sea eficiente y de excelencia. Por eso votamos a masa. Ahí escuchábamos a Fabio Basteiro, algunos por ahí no lo recuerdan, otros sí, otros por ahí se confunden con el hermano Ariel Basteiro, que es embajador en Bolivia desde hace muchos años, ya creo que son dos gestiones. Pero Fabio Basteiro es un compañero entrañable con quien hoy quería convocar luego de haber visto y escuchado este audio que anda circulando por las redes. Y bueno, hay toda una campaña minimalista de muchos compañeros y compañeras, médicos, docentes, la hija de Ana María Cariaga, que suben a los trenes, que hacen... Y esto está bueno. Esto está bueno porque cada uno dice lo que siente y con eso va convocando y yo digo, esta también es una manera de juntar votos, que aquellos que son referentes de diez, cien, mil, no sé cuántas personas, digan qué es lo que van a hacer. Porque eso orienta a mucha gente que dice, ah bueno, pero si fulano dijo esto, bueno, vamos por ese lado. Porque en serio hay gente que decide su voto muy sobre la hora y también tomando como referencia a los seres queridos o a aquellos que respeta desde el punto de vista político. Y Fabio es un gran compañero con el cual, bueno, viene del socialismo, dirigente de los aeronáuticos, fundador de la primera CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, y es un militante que estoy seguro en estos momentos, encima está laburando ahí en Aerolíneas Argentinas, en el aeropuerto de Seiza, creo. ¿Cómo te va Fabio? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, en Aeroparque. Ah, en Aeroparque, bueno, estamos más cerca. Bueno, no, la idea era, bueno, a partir de este video que anduvo Yanda por las redes y que a mí me parece que esto es lo bueno porque no está encuadrado en todo lo que es la campaña, que también vale, pero a mí me resulta interesante que cada uno vaya diciendo desde su lugar los posicionamientos hacia la elección del 19. Estoy convencido que esta es una de las formas de ganar, no pelearse todo el tiempo para convencer a los que no los vamos a convencer, sino que aquellos que están dudando porque dicen, ¿y a quién voto en todo este quilombo? Sus referentes, porque todos somos referentes, como digo, de 5, 10 o 15 personas, o más en tu caso, por ser dirigente sindical, político. Digo, ¿cómo estás viendo este momento en el espacio de Aerolíneas, de tu propio trabajo, de los trabajadores? ¿Hay debate, hay discusión? ¿Cómo está la situación? Bueno, usted imaginarás que dentro del aeropuerto la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen una posición muy firme con respecto a este balotaje, pero nos llama la atención o estamos en búsqueda de escuchar a alguien que sea disonante, fundamentalmente para entender cuál es la razón que lo impulsa a tratar de sostener una política tan reaccionaria como la que expresa Villarroel y Milay. Y esto es algo que nosotros no queremos salir del microclima, de la autorreferencialidad. Ser trabajador de Aerolíneas Argentinas, en algún aspecto tuvo, hace 20 años atrás, un beneficio que fue la confrontación contra los gallegos de Iberia, como le decíamos, y que de alguna manera la lucha que llevamos adelante se sostuvo gracias al comportamiento social, a lo que fue el apoyo del conjunto de la población argentina, de aquellos sectores incluso sumibles que nunca habían viajado en un avión y que salieron a respaldar lo que fue la destrucción, o sea, no, salieron a respaldar a los trabajadores evitando la destrucción de Aerolíneas Argentinas. Entonces, 20 años después, y con un trabajo de inteligencia y de creatividad por parte del poder, trabajó sistemáticamente, como lo hizo hace muchos años atrás, de Rondona y Neustad, para trabajar sobre el imaginario de los beneficios, de las cosas que en Aerolíneas se están gastando en forma superflua, o del sostenimiento por parte del Estado de una línea aérea bandera que es innecesario. Esto fue trabajado durante mucho tiempo, con mucha inteligencia, con mucha... Mirá, me haces acordar, mientras te escucho, vos no pierdas el hilo de lo que querés decir, me acuerdo, ya que dijiste a Neustad y Rondona, que muchos jóvenes ni sabrán quién es, claro, los tipos decían, este, el ferrocarril pierde un millón de pesos por día, después empezaban a decir, un millón de dólares por día, todos los días lo decían. Exactamente, fue eso, todos los días y después fue el tema de Aerolíneas, de viaja gratis y cosas por el estilo. Por eso, el video que realizamos con los compañeros acá del sector, lo quisimos embarcar dentro del aeropuerto, fue el lugar donde trabajamos, pero también queríamos salir solamente del aspecto referencial nuestro, o sea, como si fuera un problema de los aeronáuticos con mi ley. No, nosotros estamos planteando incluso el voto a masa, que nos cuesta, porque nosotros no, justamente no estructuramos una campaña en favor de masa antes, habíamos votado otro referencia, venimos de historias muy, muy distintas, pero hoy no nos cabe la menor duda, y mucho menos porque ese día incluso fui, ese video está armado porque nos pidieron de un canal de televisión abierto, muy conocido, un video para apoyar a masa. O sea, cuando nosotros hicimos este video, nos pidieron que volvamos a hacerlo, yo digo nosotros, porque son todo mi sector de compañeros, ¿no? Nosotros dijimos que no podíamos hacer otro porque lo que querían es que no agredamos a mi ley. Si hay algo que nos motiva, que nos pone en trabajar la militancia, en ponernos a trabajar el voto, es justamente que el ballotage, su propia naturaleza, es la de optar, no es la de elegir. Y optar y elegir son términos diferentes. Nosotros estamos optando sin lugar a dudas por masa, y estamos llamando a votar a masa, porque lo que hay que, el límite nuestro es mi ley. Y creo que hay muchas, muchas razones, no vamos a abundarlas, y mucho menos en esta radio, pero sin lugar a dudas, que hay un debate al interior de la izquierda, donde nosotros no podemos respetar a aquellos compañeros que tienen, parecieran que tienen el visado de la lucha de clases, y donde ponen dos o tres referencias y combatividades de por medio para decir de que no hay que votar a nadie. Realmente son impresentables. A mí me resulta incluso doloroso ver compañeros con los cuales tengo aprecio, con los cuales tengo discusiones y trabajamos juntos, en decir de que es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo votar a Miley y a Villarroel que votar a masa? Cuando nosotros venimos trabajando para que en nuestra sociedad no se produzca este retroceso cultural que se está viviendo. Realmente es incomprensible. Yo decía en el video, si estuviéramos en Chile, un representante de Pinochet es lo mismo que Boric, pero puede ser que alguien me pueda garantizar esto. Es una barbaridad decir que Bolsonaro es lo mismo que Lula. O estuviéramos en Uruguay, el Frente Amplio, con cualquiera de estos personajes del Partido Blanco o del Partido Colorado. Realmente me parece que hay que tener seriedad. Estamos en un punto límite. Lo que hay que preguntarse, sin lugar a duda, es por qué llegamos a este punto. Y en eso sí hay que hacer referencias, en eso sí hay que hacer autocríticas, en eso sí hay que poner la lupa para expresar que un modelo económico se sostuvo durante los últimos 20 años basado en la dinámica del trabajo informal, del trabajo precarizado, trae aparejado luego referenciaciones políticas de esta característica. ¿Qué le vamos a pedir a un trabajador no registrado, lo más plebeyo de la sociedad, de que ya no lo representa el peronismo, lo están representando los sectores que justamente generan injusticias en nuestra sociedad? Bueno, esto es producto también de muchas veces de los insaurraldes, de los varones del conurbano, de este modelo sindical vertical, autoritario, que viven como empresarios. O también de los sectores progresistas de nuestros, que se encierran sobre sí mismos y no escuchan los nuevos problemas de la gente. Los nuevos problemas, e incluso más. Yo no quiero traer temas que son muy delicados de discutir y menos en poco tiempo, pero los conceptos de derechos humanos hay que entenderlos integralmente. No hay una cuestión solamente de bibliotecas. Acá hay una cuestión del día a día. Entonces, no ponerse a tono con la situación que viven los jóvenes, de la situación que viven los trabajadores precarizados, luego se paga. Y se paga de esta manera. Entonces, hoy tenemos que salvar la ropa, tenemos que tratar de estabilizar el barco, hacer una profunda autocrítica, comenzar a convocar y a convocarnos a dejar nuestros espacios en lugar de otros compañeros que vienen detrás. Este es otro problema. Las mismas referencias políticas de hace 40 años siguen diciéndonos de qué manera van a construir el futuro. Cuando el futuro llegó hace rato, y ese futuro que llegó, llegó también construido con nuestras faltas de reproducciones prácticas verdaderas. Yo digo que en esto hay que hacerse cargo. Por eso, el video no fue más que una experiencia más de la que estamos hablando. No, pero está muy interesante lo que decís del video y lo que hace esta empresa, que es una empresa multinacional, uno de los canales más importantes, de ve el video y te quiere cambiar el texto, a favor de lo que ellos quieren decir. A favor de lo que quieren decir. Bueno, es el canal de la familia, es el canal de los estadounidenses, es el canal de la religión prestada. Entonces, cuando pasó eso, lo que hicimos es sacarlo a distribuir entre los amigos, entre los compañeros, entre los microclimas donde nosotros nos movemos. No fue un video hecho para tener autorreferencialidad o tener algún tipo de protagonismo. Fue que nos habían pedido cinco referencias que votaban a Masa y cinco referencias que votaban a Milay. Nosotros hicimos el de Masa y empujados fundamentalmente para llamar a muchos sectores combativos de la sociedad que se refugian en el voto en blanco o no ir a votar. Cuando me parece que hoy es indispensable, en el fascismo, ponerle un límite. Porque acá estamos hablando de una Villarroel que sigue provocando al conjunto de la sociedad. Nosotros habíamos hecho un pacto democrático en los últimos 40 años, con todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, de que los desaparecidos, los chicos de Malvinas, el tema de la libertad de expresión, cuestiones que hacen a lo algo que nos ponía orgullosos de que nuestras madres y abuelas de Plaza de Maya fueron reconocidas en todo el mundo. Y vienen estos dos personajes nefastos y dicen lo que dicen. Y el problema no es lo que dicen estos dos personajes, sino que son aquellos chicos que votan pensando de que son antisistema, de que votan creyendo de que se están oponiendo a las injusticias. Realmente hicimos las cosas no demasiado bien como para tratar de transcurrir estos últimos años de nuestra vida sufriendo este tipo de mensaje. Por eso salimos a discutir con los compañeros de la izquierda que todavía siguen pensando de que es combativo no capitular ante el voto a masa. Escucha lo que dicen, capitulación, cuando vos votas a masa estás capitulando. No se puede trasladar 100 años frases que dijeron pensadores en otros puntos de nuestro planeta en un contexto determinado para traerlo y decirte que hay que votar en blanco. O sobre todo, tener el narcisismo y la chatura para creerse de que lo que ellos dicen es esterilizar la lucha de clases y la combatividad. Realmente me preocupa a mí mucho porque con estos compañeros tenemos que construir y si ellos mismos creen que de esta manera se está haciendo lucha de clases yo creo que realmente o me equivoqué durante mucho tiempo pero realmente lo que están tratando es mirarse al espejo y sostener con una sonrisa irónica que la lucha de clases se ve a través de un botón blanco. Realmente me preocupa. Por eso fue la necesidad de salir a decirlos y por eso vamos a seguir organizándonos porque si hay algo que tenemos claro los que vamos a votar a masa y muchos otros que quizás no lo voten pero que el día 11 de diciembre vamos a tener que estar organizándonos de una mejor manera con debates, con transparencia, con inteligencia, con creatividad dudar siempre está bien. El problema es que a él le sirve dudar a aquel que no puede decidirse, decía Bertolt Brecht. Nosotros tenemos una decisión tomada que es organizarnos de una mejor manera para dar una lucha en diferentes planos con amplitud, con mucha amplitud pero también con profundidad en las definiciones. No se puede solamente ser amplio, se tiene que ser amplio y profundo porque esa definición es la que pueda aparejar la posibilidad de revertir no sólo en el término electoral sino en el término cultural y político los destinos de nuestro país. ¿Sabes qué? Eso que vos decís ahora es lo que a mí me entusiasma para los tiempos que vienen. Algunos me dicen pero vos estás demasiado contento. Primero que pienso que gana masa pero bueno, me puedo equivocar como se puede equivocar. Pero también porque creo que hay un tiempo que terminó. En esta elección hay, en serio, es un momento bisagra. Hay cosas que nosotros no hacemos, estos debates dentro de la izquierda que se publiciten, como vos lo estás haciendo, un socialista discutiendo con otros trotskistas o con lo que sea. Digo, en ese debate, pero hay que hacerlo más público porque de ahí viene lo disruptivo, la transgresión. Si no nos ganan la transgresión, estos muchachos como Milley o como la candidata vicepresidenta, o la otra, esta Lemoyne que van tirando granadas todos los días. Yo digo, estamos en guerra y en la guerra tenemos que utilizar por suerte, de manera democrática, pacífica, ¿no? Pero ellos tiran granadas, esta Lemoyne que dice, a vos te vamos a despedir. Y a la piba que le va a sacar la nota. Es como si a vos ahora van a ir a Aerolínea y te dicen, déjese de pasar video porque lo vamos a rajar. Lo dice, mirá, vos que viviste los últimos 50 años de nuestra historia, ¿cómo nos van ganando la cabeza y el corazón? Y cómo van determinados conceptos, determinadas categorías, utilizándolas ellos. Cuando fuera autogestión, la autogestión, un término tan elevado políticamente como la autogestión, pasa a ser un elemento que Milley lo utilizó para destruir la escuela pública, para destruir los hospitales. De la misma manera que las cooperativas pasaron a ser un instrumento para la terciarización de los sectores de trabajo. Y ahora tenemos que discutir la libertad y a los libertarios desde un punto de vista del fascismo. Yo me crié y con muchos amigos y he estudiado el tema de los anarquistas en Argentina, en Uruguay, en Brasil, los situacionistas. Cuestiones que son muy, muy importantes, muy ricas en su historia. Y tenemos que estar sufriendo esto. Y los pibes quizás se llevan a la cabeza de que el libertario es esto. Bueno, digo, todo eso no son cuestiones al voleo tan pensadas. Hay centros de pensamiento, de planificación y de gestión con referencia a la lucha cultural. Bueno, nosotros es tiempo de que tengamos que hacer un mea culpa, comenzar a trabajar de una forma, con un matecito de humildad, tratar de encontrar los ámbitos para seguir discutiendo, para tener elaboración colectiva y, fundamentalmente, la inteligencia y la creatividad, ponerla al servicio de lo colectivo. Yo, en el propio video, habíamos hablado de que uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Esa frase de Mario Benedetti en el poema Hombre Preso que mira a su hijo, lo decimos porque, sin lugar a dudas, que es el derecho que hoy necesitamos, constitucional, llevarlo a la práctica el domingo. Pero no es derrotismo, es simplemente entender de que no hay espacio para dudar cuando se tiene enfrente a personajes de esta característica, de esta calaña. Por eso, hoy más que nunca, con todas las diferencias que resguardamos sobre masa y con todo lo que tengamos que generar para construir y disputar en los próximos meses, llamamos a todos los compañeros y compañeras a que el domingo hagamos un fuerte esfuerzo para, por lo menos, sacar de la cancha a estos personajes y comenzar en el campo popular un proceso de discusión horizontal, creativo, transparente y que sea una alternativa superadora a los esquemas que hasta el momento no nos dieron los resultados deseados. Fabio Basteiro, compañero, socialista, trabajador de Aerolíneas Argentina, un gran militante, que además siempre cierra sus intervenciones públicas con una poesía. Gracias, Fabio. Un abrazo, saludos a todos, gracias. Chao, chao, gracias a vos. Seguimos acá en AM740, Radio Rebelde y MIGI 570 también, Radio Rebelde. Dicen que por cualquiera de las dos la podés escuchar, también por YouTube. Bueno, tenemos un montón de formas para que vos accedas a escucharnos, a vernos y todo lo demás. Nos vamos de salir por arriba a Pagrúzica.